Solo pasaron unas cuantas horas desde que llegué a casa y ya me estaba yendo de nuevo. Esta vez bastante más cerca, pero no por ello como unos obstáculos. Y con esto me refiero a que después de una multa en el metro a las 7 de la mañana, de correr hacia el bus y cogerlo un minuto antes de que se fuese, y de tener que estar dos días andando con las mochilas llenas para cuadrar horarios, pudimos disfrutar un par de días de una pequeña capital europea y de todos sus encantos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sin puertas? ¡Sí, puertas! ¡Adiós! ¿Verdad? ¡Joder! ¡No hay puerta! Y directas a la panadería a comer. Dios, ojalá se pudiese grabar el olor. Esta maravilla nos ha costado unos 60. ¡Verdad! 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 Y tiene... bueno, no sé si es... ¡Verdad! 4,70. 4,70. Y esto, 2,50 y 1,50. Eso es. ¡Madre mía! ¡Qué imagen más bonita, por favor! Es como un sándwich, ¿no? Es como un sándwich, ¿no? O sea... Es como un sándwich y... Sí, es como un sándwich, pero es como un pan y el queso y el jamón pegado encima. Sándwich al revés. 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 S间 μου se presenta en la pinedaana empresa. Sándwich a casa оказada en el driveway. Nuestro voz pinchó antes de llegar a la estación y tuvimos que estar dos horas esperando bajo un frío increíble, pero como siempre conseguimos llegar a casa. Podríamos decir que a partir de aquí empiezan los días más de rutina, aunque no lo estoy sintiendo así para nada. Supongo que en un sitio nuevo se ve todo diferente. Una de las primeras tareas que tenía era papeleos en la uni. ¿Qué tal los papeleos? Demasiados papeleos. También teníamos que ir a comprar para lo que quedaba del mes. Por ahora es sano. También tenía que poner la lavadora. Y vale, he de reconocer que la única lavadora que había puesto en mi vida había sido con mi madre al lado. Pero bueno, ya puedo decir que puedo poner la lavadora yo solita. Empecé a currarme un poquito más mis comidas. También se me inflamó una muela y estuve dos días con la cara hinchada. Pero aparte de eso, el fin de semana ya empezamos a conocer a más gente de por allí. La universidad organizó un evento en la bolera, con comida gratis, muy importante decirlo. Y además descubrí uno de los mejores sitios para tomar algo en la ciudad. Después de estas dos semanas bastante ajetreadas, puedo decir que ya empiezo a notar que realmente estoy de Erasmus. Y ni os imagináis lo impaciente que estoy por ver qué nos va a ofrecer esta preciosa ciudad.